Yo no soy un pepillo, yo pase de los 20 Yo soy un tipo tranquilo, yo soy un hombre decente No voy a la biblioteca, pues yo no gano para derroche Visito la biblioteca, me gusta estar en mi coche Vivo la vida que corresponde a un tipo medio Hago canciones para aliviar mi soledad A veces siento que el tiempo corre y no me atormento Vivo la vida para que sufrir con nada más Oye, yo no soy un pepillo, yo pase de los 20 Yo soy un tipo tranquilo, yo soy un hombre decente No voy a la discoteca, pues yo no gano para derroche Visito la biblioteca, me gusta estar en mi coche Vivo la vida que corresponde a un tipo medio Hago canciones para aliviar mi soledad A veces siento que el tiempo corre y no me atormento Vivo la vida para que sufrir con nada más Te digo que yo no soy un pepillo, oye Yo no gano para derroche, pero si me das esta noche Te aseguro que te voy a sazonar Y no me importa lo que hablen esa gente No importa lo que puedan hablar Yo soy un pepillo Que yo pasé en el 90 Pero que dicen que después de los 30 Mamá buena, que la sangre se pone más caliente Que yo no soy un pepillo Oye pepillo y te digo que Que yo no soy un pepillo Que yo no soy un pepillo Pero si vamos a empezar aquí en la banda Y vamos a terminar ahí en Oriente Te digo Que yo no soy un pepillo 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 Dame un chancecito esta noche mamita Tú verás que la pasas diferente Que yo no soy un pepillo Que yo pasé en el 90 Oye que mira que yo vengo luchando duro negrita Te aseguro que yo vengo ahora de frente así Que yo no soy un pepillo No, 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 no Que yo no soy un pepillo Oye te juro que yo soy tipo tranquilo Te juro que yo soy muy buena gente Tú verás Pepillo Que yo no soy un pepillo Tú verás conmigo Que te vas a quemar No hay ni mente ni mente Cuando ya no me quieras No me pijas cariño Te lo digo a ti mamá Tú verás conmigo No, 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 no No hay ni mente ni mente Oye que dicen en el barrio Que soy un tipo muy tranquilo Que soy un hombre inteligente Tú verás conmigo Que te vas a quemar No hay ni mente ni mente Oye si quieres jugar conmigo mamita Te doy un consejo Por favor retente Mira que tú conmigo Anda Tú verás conmigo Pepillo Bueno, oye Que no te pides conmigo Que no te pides conmigo Que no te pides Que no te pides conmigo Bueno, piano Que no te pides conmigo Ah, huido Que no te pides Que no te pides Que no te pides Que no te pides Oye ni mente ni mente Cuando ya no me quieras No me pijas cariño Te lo pido de nuevo Eres conmigo Que no te pides Que no te pides Que no te pides Oye ni mente ni mente Oye ni mente Pero te juro que yo soy Rivo tranquilo Te juro que yo soy Muy buena gente Tu verás Alelelelele Alalalala Pepillo